Para ustedes, para continuar así de esta manera Yo sé, yo sé que en la vida hay vuelta Que un amor con traición se paga Y en esta vida nadie ya no pone la otra mejilla Tal vez pedirás perdón por aquel dolor Que no es este amor y si era feliz para poder vivir Tan pronto otro amor que te llevará Dios Porque pienso también para poder el amor Que naciera por vos, que naciera por vos No sé si te podría olvidar No lo sé, no sé si me volverá a enamorar No preguntes por qué, pensé la verdad No sé si te podría olvidar No lo sé, no sé si me volverá a enamorar No preguntes por qué, pensé la verdad No sé si me volverá a enamorar No sé si me volverá a enamorar El sol sobre mi cama, hoy me aguento a despertar Y yo quiero dormir, dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú, entre brindas, noches, en este lujo, loco, no vas a volver Y yo subiré, recibiré, que vivo en un desierto de cemento y soledad ¡Vamos! Fábula de un pobre tono que siempre te amó Y que sus puertas nunca las cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre creyó Encuentros de hadas y que confundió Las madrugadas con el amanecer Y este momento se presta para tal cosa, ¿o no, Charlie? ¿Se presta este momento? ¿Se presta este momento, Charlie, o no? ¿Dani? ¿La comadre? ¿Dónde está la comadre ahí? ¿Se presta este momento? ¿Vos qué decís? ¿Le va a gustar que lo cante este gordo? ¿Vos decís que sí? Y cada tarde al volver su esposo Calzado de trabajo a la vida de Reoso No dice nada porque él lo sabe todo Él es así, feliz de cualquier modo Y será él que escribe versos ¿Qué puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¡Vamos! ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? ¡Demonio! Como siempre y sin tarjetas Sí, 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 sí Te mandaba un ratito de violeta ¿Qué puede ser, Pisa? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? O alguna que sepa yo, boludo A ver... ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ese es de la época mía. ¿Por qué cantar ahora cuando yo no veo nada? ¿Cuál es? ¿Fa es? Cuando era joven yo. Perdón, perdón. Tú eres paloma que vuela sin encontrar un palomar. Anda perdido en el rango por los caminos del mar. Tú no quieres darte cuenta que yo, que yo, que yo te ofrezco un hogar. Y que en el aire te aceptan las barras del Jabila. Paloma, loca, paloma, vente conmigo a vivir, al palomar que la torre he construido para ti. Paloma, loca, paloma, vente conmigo a vivir, al palomar que la torre he construido para ti. Paloma, loca, paloma, vente conmigo a vivir, al palomar que la torre he construido para ti. Oye, en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Porque cada noche desperté Pensando en ti y en mi reloj Todas las horas de pasar ¿Por qué te vas? Toda la tristeza de mi amor será contigo Me olvidará, me olvidará, me olvidará Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas, sensei? ¿Por qué te vas? Ah, 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 ah ¿Qué pasó esta noche? ¿Qué pasó? ¿Regione le hizo el gol? ¿Qué, qué era jugador de ustedes? Me olvidarás junto a la estracción ¿Por qué cantor? ¿Por qué te vas, cantor? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Vení, vení, vení Los codo esta vez y no nos molesto más 1-0 perdieron hoy, ¿no? ¿Hoy? El gol de religiones, el que era de ustedes Igual, igual Soy de Begrano Soy de Begrano Él es corazón Soy de Begrano Soy de Begrano Vamos levantando las palmas Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí te vas Eso Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Zumba, 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 zumba Es un baile bien moderno Que no nos encantará Con el baile de la suma Tu cuerpo ejercitará La pichón que trae a ritmo Solo deja que neva Con tu cinturita la suma Te atrapa el pincel ¡Vamos, zumba, 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 zumba! ¡Zumba, zumba, 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 zumba! Para él, para que está presente ya Rosario Vamos levantando la palma, vamos, vamos, vamos Zumba, 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 que zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Que Dios lo proteja en los hogares, gracias por esta noche espectacular Nos vemos la próxima, si así Dios lo quiere A sus órdenes, simplemente la fiesta ¡Vamos! Muchas gracias por todo ¡Vamos! Gracias, muchísimas gracias ¡Chau! 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 ¡Chau!